El Financial Times, que en esto pesa mucho en el mundo, habla de reestructuración de la deuda. A lo mejor no hace falta que los argentinos nos pongamos a disimular o a inventar nuevas palabras. Es una reestructuración, en buena medida con un componente voluntario, con respeto absoluto del capital y de los intereses, de manera tal que debería poder funcionar bien en los mercados. Es bueno, en todo caso, que las nuevas autoridades de Hacienda hayan adoptado un papel distinto de las anteriores, que nos hicieron vivir en la realidad o pretendieron hacernos vivir en la irrealidad durante dos años y que agravaron mucho la crisis. Gracias por atendernos. ¿Podría explicarle a la audiencia qué significa reestructurar una deuda y mandar un proyecto de ley, como hizo el gobierno para reperfilar, como usted le cambió la calificación a otra parte de la deuda? ¿Eso cómo puede impactar en la economía de la calle? A ver, yo usé la palabra que usó la máxima publicación internacional en materias financieras, que es reestructural. El proyecto no puedo opinar sobre él, no sé, incluso entiendo por lo que usted dice que lo han mandado al Congreso. Estarían por mandar, sí. Ah, estarían por mandar. En consecuencia, mal podemos hablar de lo que todavía no hemos visto. A ver, a la economía de la casa, yo diría que en lo inmediato el efecto es negativo, porque ha habido agitación en los mercados, hay suba del dólar, hay algún efecto sobre la inflación. Habrá que esperar con una clarificación, con el correr de los días, a ver si esto genera una calma mayor. Por eso, porque la economía cotidiana depende de otras cosas, es que en el día de hoy lanzamos ese programa de emergencia alimentaria, ¿no? Porque de eso sí depende la vida de las personas. ¿Y cómo sería ese programa según su propuesta? Mire, hay distintos mecanismos. Por un lado, subir los montos que se dan para los almuerzos, para las meriendas y para los desayunos. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, están en valores que han quedado ya totalmente atrasados respecto de la inflación y eso deteriora la calidad de lo que se le da. El programa incluye a aquellas escuelas secundarias también, no solo las primarias, sino las secundarias que están en zona de riesgo. Una modificación de la asignación universal por hijo del orden de los 1.500 pesos. El gobierno había anunciado una simplemente de mil y por dos meses. En este caso la extendemos hasta marzo del año que viene. El programa tiene una duración que va desde el primero de septiembre hasta el reinicio del ciclo escolar del año 2020. La baña Carolina Moroso lo saluda. Estaba repasando un resumen que hacía un colega nuestro, Rafael Matus Ruiz, de algunos informes, por supuesto de Wall Street, informes que leen y muy de cerca quienes más influyen en algunas de las variables incluso de nuestra economía. Y algunas de las cosas que se consignan allí hablan de la descoordinación en términos políticos y cómo el clima de tensión política entre el presidente Mauricio Macri y el principal candidato de la oposición, en este caso Alberto Fernández, ha cooperado a generar también cierto clima de escepticismo respecto de la Argentina. ¿Cuál es su apreciación sobre esto, sobre cómo la política ha incidido en esta situación de tanta inestabilidad? A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible en este punto. Creo que el gobierno nacional se equivocó en aquel discurso tan iracundo del presidente después de las PASO en enojarse con la gente y a ser responsable a quienes ganaron la elección. Y le voy a explicar por qué. Esta no es la primer crisis que sufre este gobierno. Este gobierno tuvo una crisis en diciembre del 2017 y una aún más grave en marzo del 2018. ¿Sabe cuánto había pasado desde que el gobierno había ganado muy ampliamente las elecciones de mediado no término? Menos de seis meses. ¿A quién le iba a echar la culpa en ese caso? Entonces es bueno que quien sea responsable de ciertos errores los asume, que no intente hacerlo responsable a otro y menos aún que genere una provocación que haga que los otros contesten de una manera que a lo mejor también es inadecuada. Por eso nuestro mensaje del día de hoy fue paren de hacer este tipo de tonterías que si cuentan los días, si no cuentan los días, si los días se cuentan para ver cuándo se gana. Digo, ese campañismo, eufemismo que viene de campaña electoral, ese campañismo nos está haciendo un enorme daño y hay que parar. Ahora, Lavagna en esta misma línea también responsabilizar al Fondo Monetario por la crisis social que vive hoy la Argentina, ¿también es jugar con fuego en este contexto? El Fondo tiene un conjunto de políticas que aplica en todos los países del mundo bajo cualquier circunstancia. Cuando uno va al fondo sabe que le van a imponer ciertas cosas y lamentablemente el gobierno fue el que fue al fondo, no fue ni la oposición ni los nuevos eventuales electos, es decir, el gobierno erró con la política económica desde el día uno en el manejo que hizo de la política económica y eso lo llevó a ponerse entre la espada y la pared y tener que recurrir al fondo. De manera tal que, digamos esto con tranquilidad y con claridad, la economía argentina viene retrocediendo desde hace ocho años. Ocho años incluyen cuatro años del gobierno anterior y cuatro años de este gobierno. Sin eufemismo, los dos extremos han fracasado claramente usando los propios datos oficiales, no hay que inventar ningún dato. La baña enlece una pregunta a nuestra compañera Marcela Pagano. ¿Cómo le va, doctor? Le quiero preguntar por lo que puede surgir de aquí a octubre. Hoy el Banco Central volvió a intervenir vendiendo reservas y subió la tasa de interés bastante fuerte, una suba de más de tres puntos porcentuales promedio en la tasa de interés. Más allá del anuncio de ayer que buscó de alguna manera llevar certidumbre sobre la solvencia y pago de Argentina de su deuda. ¿Hay algo más que pueda hacer dentro del marco de la política monetaria y del programa financiero esta gestión para contener al tipo de cambio y que tenga un precio razonable de acá a octubre? A ver, una de las cosas que puede hacer es aumentar la oferta de dólares. Una manera de aumentar la oferta de dólares es que un sistema que se usó en Argentina a lo largo de gobiernos militares, peronistas, radicales, de todo tipo, es que los exportadores tienen un determinado plazo para liquidar sus exportaciones y en consecuencia generar oferta de dólares. Como usted sabe, entre los muchos errores que cometió el gobierno actual fue establecer que no hay plazo para ingresar esos dólares. Es un poco extraño, ¿no? Es un error demasiado grueso. Y a ojo que al mismo tiempo no se trata de caer en el otro extremo ahora y de decir que hay apenas 30 días para liquidar, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Los gobiernos más populistas, intervencionistas, fijan plazos muy cortos. Y los gobiernos más conservadores, como el actual, caen en el error de o tener plazos muy amplios o directamente como el actual, que superó a todos los demás, decir que los exportadores pueden no ingresar las divisas. Si hubiera más oferta en el mercado de dólares, o además genuinos, no capitales especulativos, sino fruto de las exportaciones, seguramente la situación sería mejor. La baña, le hago la última pregunta y le agradecemos por atendernos. Suponiendo que su fórmula no llega a ganar las elecciones, ¿no? Es una mala noticia para usted, esto no le va a gustar. Pero suponiendo eso, ¿usted aceptaría un cargo tanto en el gobierno de probablemente Alberto Fernández y ganar las elecciones o en el de Mauricio Macri? A ver, yo soy candidato a presidente de la nación. Punto. Y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.